Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Bertrán. Ecuaciones diferenciales del autor Denis Gessiv, séptima edición. Ejercicio 1.1. En este video muestro la forma de resolver los numerales 1 a 8 que tratan sobre el orden y linealidad de ecuaciones diferenciales ordinarias. Aquí están los apuntes que hay que leer y conocer para resolver estos ejercicios. Orden. El orden de una ecuación diferencial lo determina el orden de la más alta derivada presente en la ecuación. Así que vamos a tratar con ecuaciones diferenciales de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, etc. Linealidad. Una ecuación diferencial es lineal si presenta la siguiente forma general. Eso es, si está escrita o se puede escribir de esta manera. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden. Y aparecen todas las derivadas. La enésima derivada, la siguiente, y así sucesivamente. La segunda derivada, la primera derivada y la función. Y en el miembro derecho aparece un término escrito solamente en términos de la x. Los a sub n de x a sub n menos 1 de x a sub 2 de x a sub 1 de x a sub 0 de x son los coeficientes de los términos de la ecuación. Hay dos observaciones importantes sobre las ecuaciones diferenciales lineales. Primera observación. La variable dependiente y todas sus derivadas solo tienen exponente igual a 1. Además, la función y sus derivadas no pueden ser argumentos de una función distinta a la lineal. Esto es, no pueden aparecer términos como coseno de y, logaritmo natural de y', etc. Segunda observación. Los coeficientes de los términos de la ecuación solo involucran a la variable independiente x. Una ecuación diferencial que no ocupe las condiciones anteriores se denomina ecuación diferencial no lineal. Yo voy a nombrar las ecuaciones en los videos de la misma manera como lo hacen en el libro de sí. Y esta es la sexta ecuación de ese libro de la sección 1.1. Ahora resolvamos los ejercicios. El enunciado dice, en los problemas 1 a 8 establezca el orden de la ecuación diferencial ordinaria dada, determine si la ecuación es lineal o no lineal, comparando con la ecuación 6, con esta ecuación. Hay otro criterio que se sigue para clasificar las ecuaciones diferenciales. que es según el PIB, que pueden ser ecuaciones diferenciales ordinarias, como son las que tratamos aquí, que son aquellas ecuaciones donde solamente aparece una o más funciones y las derivadas de esas funciones, pero en términos de una sola variable independiente. Y también están las ecuaciones diferenciales parciales, que son aquellas en las que aparecen las funciones y las derivadas de esas funciones, pero en términos de dos o más variables independientes. Bueno, vamos a resolver el primero. Aquí tenemos esta ecuación diferencial. En ella, en el miembro izquierdo, aparece la función, la primera derivada de la función, y la segunda derivada de la función. Así que se trata de una ecuación diferencial de segundo orden. Los coeficientes 1 menos x, 4, x y 5, así como coseno de x, están escritos solamente en términos de la variable independiente x. Y las funciones y sus derivadas tienen exponente 1. Así que se trata de una ecuación diferencial lineal. La segunda ecuación, aquí aparece en la ecuación la función y y la tercera derivada de esa función. Esto es, tenemos una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. Aquí, según la anotación, tenemos la primera derivada de y respecto a x elevada a la 4. Esto es, el exponente con que aparece allí es 4. Así que es no lineal. Para la tercera ecuación, tenemos la cuarta derivada de la función y, respecto a la variable independiente t. La segunda derivada y esa función y. La derivada de más alto orden que aparece allí es, pues, de cuarto orden. Así que se trata de una ecuación diferencial ordinaria de cuarto orden. Los coeficientes solamente dependen de la variable independiente t. Y la función y sus derivadas y las derivadas que aparecen allí son de primer grado. Así que es una función lineal. Esta cuarta ecuación, en el miembro izquierdo, aparece la función u. La primera derivada de esa función y la segunda derivada. Se tiene, entonces, una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Pero, aquí en el miembro derecho aparece la función u como argumento del coseno. Así que esta es una ecuación diferencial no lineal. En la quinta ecuación aparece la segunda derivada de la función y. Así que se trata de una ecuación diferencial de segundo orden. Y en el miembro derecho aparece la primera derivada de esa función y. Pero con exponente 2 elevada al cuadrado. Entonces, es una ecuación diferencial no lineal. Ecuación 6. En el miembro izquierdo aparece la segunda derivada de la función r respecto a t. Así que trata de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. En el miembro derecho aparece la función r con exponente 2 en el denominador. Así que esa función, perdón, esa ecuación es no lineal. Ecuación 7. Aparece la primera derivada de la función y. Y la tercera derivada de esa misma función y. Así que se trata de una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. Los coeficientes solamente están escritos en términos de la variable independiente z. Y las derivadas que aparecen allí de la función y. Tienen exponente 1. Así que se trata de una ecuación diferencial lineal. Por último, la ecuación 8. Aquí las derivadas están con la notación punto. Aquí aparece la función x. La primera, ese puntito arriba indica que es la primera derivada de x respecto a la variable independiente. Aquí no aparece la variable independiente. Aparece esta con dos puntitos arriba que indica la segunda derivada de la variable independiente. Entonces de la función x. Se tiene entonces una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Sin embargo, aquí en este término tenemos la primera derivada de la función con exponente 2. No es lineal. Así que esa ecuación diferencial es no lineal. Así concluye la solución de estos ejercicios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo.